21 años se cumple de uno de los hechos más tristes de la historia de Barranca Bermeja, como lo es la masacre del 16 de mayo, donde varias personas fueron asesinadas y otras más desaparecidas, en una incursión paramilitar en 1998. Hoy, después de tanto tiempo, se continúa la espera de justicia y que los culpables sean condenados, principalmente los militares que al parecer habrían participado de esta masacre y que hoy se acogieron a la justicia especial para la paz. Para nosotros es muy preocupante que los militares que están vinculados al proceso y que estaban detenidos, entre comillas, porque pues detenidos en guarniciones militares, con todos los privilegios que eso conlleva, pues hoy en día ya se han acogido a la JEP y están libres en la calle, claro que siguen vinculados al proceso, pero lo que nos preocupa es que estas personas no han cumplido varios de los criterios que tiene la JEP para ser acogidos por ella, primeramente el que tienen que pasar mínimo cinco años de detención intramural, lo que aquí no se cumplió. Asimismo, Jaime Peña asegura que continúa la incertidumbre sin saber qué pasó con los 17 restos que hacen falta de sus familiares y aún no han sido identificados y temen que no puedan cerrar ese duelo sin brindarles cristiana sepultura ante la lentitud del proceso judicial. Vemos que en la desaparición forzada hay cierto como cierto, desde parte del Estado y gran parte de la sociedad, hay como una indiferencia ante este crimen de lesa humanidad, entonces es muy desconsolador esa situación, porque si no es por los familiares y las organizaciones que nos acompañan y apoyan, este crimen no sería totalmente visibilizado. Este 16 de mayo no solo se conmemora esta masacre, también el Día Municipal de las Víctimas, para conmemorar la memoria de aquellos que murieron en medio del conflicto armado en el Magdalena Medio.